Combate ¿Qué tal? Me encuentro con el equipo naranja. El equipo naranja que va a enfrentar la final de la séptima temporada. Tres muchachos que se entregaron por completo para conseguir este cupo para su final. Josti, ¿qué sentiste cuando te tocó enfrentarte con Grace? Literal, como una montaña rusa cuando tú llegas a la cúspide y ya nos hacíamos en la final y de repente tienen que enfrentarse y... un bajón. Fue duro, sin embargo, fue satisfactorio el hecho de poder demostrar no solo a Montiel como E.T., no solo a ti, no solo al público, no solo a las azules, sino a mí misma. El desafío y el peso que yo estaba asumiendo. Yo considero que soy una persona de desafíos, soy una mujer de desafíos. Y cuando alguien a mí me dice algo, me meto eso en la cabeza y lo hago. Porque yo estoy asumiendo el reto completamente. Imagina que estás en el último momento del circuito, estás tocando el punto, somos campeones, eres campeona. ¿A quién le dedicarías tu título y qué le dirías sobre todo? Yo anteriormente había dedicado mis triunfos a personas, ya sea la fanaticada, mi familia. Yo en esta ocasión yo creo que me la dedicaría a mí misma. Yo creo que el hecho de saber que yo me estoy regocijando por un logro, que yo estoy cumpliendo algo, ellos lo van a disfrutar conmigo y ellos van a sentir que han ganado conmigo. Fer, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te sientes inseguro? Es una segunda final. En la anterior mucha gente decía que por tu culpa iban a perder y de hecho perdieron. ¿Crees tú que eso te atormenta ahora? ¿Iseguro? No me siento. Por algo estoy donde estoy. Es verdad, el año pasado yo era el eslabón del equipo azul, era la persona más débil. Pero ahora creo que me he convertido en una persona que ha mejorado bastante, ha tenido un nivel de superación increíble. Llegué al equipo naranja, he convertido mucho mejor antes que ese azul. O sea, ha sido un cambio drástico que yo digo, chuta, de verdad, mejoré bastante. Y hasta la final yo estoy 100% seguro que voy a hacer las cosas bien. Y no me quedaré con la pica del año pasado. Ahora voy a hablar con un personaje muy querido, tiene un gran corazón, pero sobre todo tiene mucha garra. Es un jugador que ya es campeón con el equipo naranja. ¿Qué se siente? ¿Cómo haces para mantenerte motivado cuando ya has sido campeón anteriormente? Me siento motivado, pero muy, muy lleno de sentimientos. Llegué con un equipo que es nuevo, porque el año pasado no jugué con ellos. Pero no quiere decir que ellos sean novatos, porque creo que a lo largo de la temporada han jugado y se lo han ganado, supuesto, bien merecido ahora en la final. Cuando pasa la temporada y te empiezas a lesionar tu hombro de una manera recurrente, de una manera complicada, ¿en algún momento dudaste de ti? Dijiste, tal vez ya no pueda llegar. Mira, soy una de las personas que nunca, nunca duda de lo que puede hacer. Te he dicho, ¿sabes qué? Confía en mí en tal juego, confía en mí en esto y verás que yo te voy a resultar. Y así ha sido. Siempre cuando mentalizo algo, lo logro. De hecho, una anécdota que voy a contar fue que lo primero que yo le dije a John Alex cuando pasó del equipo azul, del equipo naranja, la primera frase fue, tranquilo que este año eres campeón. Te vamos a esperar con los brazos súper, súper abiertos porque este año somos campeones, tranquilo. Y espero que esta sea una oportunidad para Fercho también. La recuerdo como fue por ayer. Y quiero que cada uno me diga, en una frase muy cortita, empezamos por Josli. ¿Qué pasaría si esta es su final, pero ya no están en la siguiente temporada? ¿Qué le dirían al programa que les ha dado esta gran oportunidad? Me voy agradecida. Estar aquí en combate, puedo decir que ha sido una de las grandes oportunidades que he tenido en mi vida y que no he desperdiciado y me siento muy satisfecha por eso. No solo por la oportunidad, sino todo lo que me ha enriquecido en el aprendizaje, desde la parte personal, en la parte física, anímica, todo mental. Ha sido un refuerzo grande. Estaría totalmente agradecido con todo el canal RTS, la producción combate, porque desde el primer día que llegué le he puesto amor hasta el día de hoy. Se me hace un nudo en la garganta porque fue una experiencia tan, tan chévere. Yo llegué aquí un 12 de enero, hace tres años. Y me dieron, apostaron por mí, vieron que podía dar mucho, yo sin saber lo que era la televisión. Créeme que eso me va a ser muy difícil, muy difícil, pero ¿sabes qué me llena, qué me alegra? El calor y el cariño de todo el público, creo que siempre, siempre lo he dicho. En cada lugar que yo vaya, quiero dejar una pizquita, una huella para que me recuerden. Y creo que si me voy, el público me va a recordar, la producción me va a recordar. Como ven, este es el equipo que va a jugar la final de esta primera temporada. Chicos honestos, disciplinados, muy sencillos, pero sobre todo que hacen todo con muchísimo amor. Yo soy orgulloso de ser parte de este programa, orgulloso de ser parte de este equipo. Para mí ser director técnico ha sido una gran experiencia y un gran honor. Pero sí puedo decir que si hay un equipo que en mi opinión merece ser campeón, es este equipo de aquí, que ha demostrado que puede sobreponerse ante cualquier situación adversa. ¡Naranca! Y ahí está el equipo Naranca. ¡Fercho Cosi, John Alex, el rifle y Fernando Montiel! Y es que definitivamente, así como los azules, los naranjas también, tienen esa voluntad, esas ganas, esa garra que se necesita para llevarse esta copa en la gran final. Tenemos un Fercho que estoy seguro que ha logrado, como él mismo lo decía, enfrentar esa desconcentración y convertirla, sobre todo hoy, en una inspiración que tienes en el cielo. Sí, Edu, este, mira, estoy muy contento de estar donde estoy. Creo que me siento feliz, en serio, me siento muy feliz por lo que soy, por Fernando Javier Suárez Gómez, que se ha superado cada día, que soy un buen hijo, tengo una buena madre, una excelente familia. Y... De verdad, este, no tengo palabras para explicar y agradecer a toda la familia Combate nuevamente, a RTS. Permitirme darme esta oportunidad y permitirme estar donde estoy, con mi esfuerzo, con mi superación, y siendo el Fercho que soy. Nada más. ¡Josdi! Como te lo he dicho muchísimas veces, creo que en Combate, el Ecuador entero descubrió la verdadera ¡Josdi! De la que todos se han enamorado, pero que sobre todo, hay un hombre en esta vida, para el que eres esa niña de sus ojos, y que está aquí, desde muy temprano, para estar presente, no solamente en tu mente, sino también en tu corazón. ¡Ah! Ahora, no es por el hecho que sea insensible, sino, mis emociones, por el momento están como que bloqueadas, porque estoy repasando todo el circuito, estoy netamente concentrada en la final, pero quiero que sepan algo. Me siento demasiado contenta, me siento yo, me siento libre, el paso por combate ha sido un paso realmente donde he podido ser yo, donde he podido conocer personas maravillosas, donde mi familia ha estado aquí, y donde me han dejado sacar esa parte buena, sacar la parte humana, y me siento muy contenta, por el calor del público, que la verdad no me imaginaba, la fanaticaba, gritar mi nombre, decir Yosdi, porque pensé que era una chica más, pero me doy cuenta que, hay personas, que me hacen sentir muy especial, y eso no tiene precio. Y es que yo creo que cada uno de ustedes, no está solamente aquí por ser buenos competidores, sino también porque para muchos, como tú lo decías, son una inspiración, son esa persona que los motiva, y que al final somos humanos, erramos, pero tenemos tiempo, también para corregir, esos pequeños errores, de la vida. John Alex, el rifle álava, el que más tiempo, entre tu equipo, tiene, aquí, y que al igual que cada uno de ellos, este tal vez podría ser, un último combate, para ti, o para tus grandes amigos. Y es que esta es una noche, llena de sentimientos, una noche difícil, en la que, has tenido que despedir a tantos, que te han entregado todo. ¿Qué pasa por tu mente? Por tu corazón, y también viendo, tus padres, tu familia, hasta aquí, que el público te grita, John Alex, el público incondicional. Como tú lo has dicho, un público que, empezó conmigo, desde el primer día, me apoyó, me siento muy feliz, contento, y a la vez un poco triste. Founders, ese año, puedo decirle, fue una temporada increíble, igual que las temporadas pasadas, pero, aquí estamos, llegamos, despedimos muchos compañeros, a lo largo de la temporada, pero, lo que realmente, me llena, como realmente, me iré feliz, el día que me marche, es por ese, por esos aplausos, por ese coreo, de tu nombre, por ese amor, que sin conocerte, que te ven detrás de una pantalla, la gente te quiere, te admira, y por supuesto, por el cariño de mis padres, que hoy día están aquí, entonces, son tantos sentimientos encontrados, que esta noche tengo, que lo uso, para tratar, de hacer las cosas bien. Señores, prepárense, porque esta noche, arrojará, a un solo ganador, los chicos, están listos, dos equipos, que han enamorado, a todo, un país, hoy, hoy se vive, el clásico, de la televisión, ecuatoriana, en el que azules, y naranjas, se van a enfrentar, por soñar, por tocar esa copa, que han venido queriendo, durante toda, una temporada, hoy, vivimos con ustedes, el final, de la séptima temporada, de combate. combate la final, hoy, 20 horas,